Este vlog, mi primer video, haremos... Ay, bésame la boca así, así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti 3, 2, 1, tira No hace mi domina porque toca contra un turro, contra un bandido, contra un gordo, un zorro muy jodido Que está tragando leche de pacos y sus amigas 3, 2, 3, 3, 5, no lo niegues, nene, no lo hagas en el momento Si yo tiro un doble tempo, me quedo sin voz Como la FMS, que también se quedó sin voz O no lo recuerda, el año pasado me golpeábamos con la verga Chotazo de derecha, chotazo por la izquierda Y él en cuatro gritando todavía que la reserva Me alegra competir con cacha Hoy entro en par y sangueta y me siento con facha Estoy en facha, en pelotas y en cancha Soy la tormenta que quiere hacerme las cargas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video